TN, todo por delante. Cumplimos 27 años con las mismas ganas de siempre. En plena cuarentena seguimos apostando a lo nuevo con los lanzamientos de Solo una vuelta más, verdad, consecuencia y nuestra tarde. Nos comprometimos con la situación y con la gente, con propuestas como TN Central, Fenómenos, El Corresponsal y Un País en Cuarentena. Y te seguimos acompañando con la programación y los clásicos que ya son parte de tu vida. Cumplimos 27 años con las mismas ganas de siempre. TN, todo por delante.